Se toca Vamos a ir, vamos, ¡dalo todo! Hermano, mira como te lo pongo Hermano, claro que en la batalla dalo todo ¿Qué les pasa, nego, a la TV más bueno si ahora te has quedado solo? Me he quedado solo porque aquí no hay nivel Y se ve que este es DENEL, estilo FETENEL Esto es lo que ves, joder, prefiero estar solo pintando en andén Ok, lo siento, pero tú te vas por la puerta Fácilmente en la batalla yo te echo para afuera Hermano, tú lo haces FETENEL Pero siempre tuviste el fetiche de estar lamiendo mi suela Me gusta esa estructura Se nota que ahora el hardcore perdura La putada que no me echas para afuera Si nunca has estado dentro de la cultura Ok, lo siento, broda, te elimino fácilmente Ok, en esto quito tu sonido ¿Qué me dices? Deja de gritar Haz como a Pushdemon que hace tiempo que se ha ido Que se ha ido, pero el cabrón sigue tocando los huevos y es no nuevo Ey, que ya sigues tú, es mi ruedo ¿Qué me dices tú, necio? ¿Cómo vas a hacer más ruido que el jodido? Ok, lo siento, pero esto te anula Mira, lo siento, con esto te frustras ¿De qué te serviría el silencio? Lo mismo que de gritar si estás metido en mi purga Es verdad, porque esto me condena El hip hop se siente, se lleva en las venas ¿Sabes por qué? El eje mi acá, prefiero estar en silencio Si no vale la pena Ok, sí, eso no vale la pena Pero la verdad que ya no vale para nada Hermanos, el hip hop está por mis venas Me desharé de él el día que acaben cortadas Que acaben cortadas con el cortisoma Entonces no discutas, que seré yo tu cicuta Esto es una desgracia, porque yo no soy dieta Pero soy tu etanasia Ok, lo siento, mucho, pero bueno No entiendes a lo que me refiero Dices que me metes de aciculta Oye, sócrate, espírate y que vuelva de nuevo silencio Ey, me encanta, sabes que se respeta Y en el hip hop, mejor ponte a dieta Lo siento Es que le dije a dieta y él dijo Sócrate, eureka 3, 2, 3, 2, 10, 20, 5, 4, 3, 2, 1 Silencio, silencio, pero gana el rap Gracias chavales